A mi no me suenan Si, si, los Hunter Si, si Ese defensor le puso la cosa muy difícil Allen Iverson, Jamal Crawford Osea dos Mister Crossovers Steven Adams y Andrey Guadalla Yo no se que mas queréis Y Prisma Y Prisma Que lo estaba mirando ahí mientras estaba echando los patas A mi no se que me suena Aldo rebotador Aldo 99 Orga puro, hay un orga puro por ahí 206, 107 Lo que es playlock Activo sin tiro Me tienes que cambiar la marca No te muevas al base Me estaba colocando todavía la verdad Joder pues Os lo ha regalo un triple Le ha hecho un bateo y Enorme bro Joder Estos son los que lo subían una vez cada uno o que Que no le ha hecho Si La otra junta No pero el El 97 es Que son? Que llevan BP y creador o que llevan? Quien es Orga penetrada? Esos El otro no? Esos, el que no lleva El que no lleva el agua bueno hasta ahora Que buena mano Pero bueno, pero bueno Páete, páete No tanto, no tanto Ven un poquito Te vienes aquí donde estamos todos y no te puedo dar la poda Toma Buena Falla la que has tirado la barra Has amagado macho Ya va Tengo corte No me ha dejado ni chocarlo Han venido las dos El mio se ha hundido mucho si Se va a decir Aguantito Uy buenisima Triple Vale eh Chubicho Pase pase Que bloqueo le he pegado eh Me ha matado chaval Ahí si que estoy ya de conmocionado Si No Uff si No va Falta Se va a tirar Buena 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 Let's go Tu tu que llevas por detrás Tu tu Buena Que se ha dicho el bicho este Taba dos medios Oño Bueno Hijo de puta Tienes tiro Bien leido Justo me estaba pirando Cogelo tu Cambia Este penetrador no? Si Cargo apuro ¿Cruzan? Ok Si vienen pa aqui eh Ahora Cambia Gilipollas Si ha metido dos Esto ya no falla con el asistente morado del otro Más Si vuelve a pasar eso o es corte o es tu Lo hacemos otra vez y se la das a Prisma No Al otro Prisma Al otro Prisma Si Al mio Ok Tengo tengo Va Enorme broche tío Guado Medio cruce Medio cruce ¿Primero pasa? No, 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 no no, 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 no hay loco Buen tiro Buah No, no sale el pido, pues nada A coserlo No, igual lo podría haber tirado a cabrón Uy, pero bueno, ¿qué hace? Vale, no quedan ¿Y por qué he fallado el de Chubichu ese? Me cago en Dios ¿Mi corte? Buah Mira, vete a la mierda, hombre Al segundo hay sacan, no pasa nada No No hay más Va el mío Va el mío Vete, vete, vete Uff Buena, Carlos Buena, Carlos, tío Buena Bueno, tío Qué mate más raro te hecha ahora Sí, ahí le da al cuadrado Le da al cuadrado, ¿no? Tienes que hacer tirado al lío, ¿qué? Exacto Me ha dado miedo Quiere dar tan, 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 tan rápido Y yo no sé si ahí le doy a la ley Igual te la embarco, tío Me ha punteado sin querer Me ha hecho el muñeco un punteo, tío No quería darle a nada Con el joystick lo habré hecho A ver, parate, aguántate Te come bloqueo como un hijoputa, ¿eh? No, 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 no No come bloqueo como un notas, ¿eh? 10 Solito No hay falta Corte Fifi Uy, culpa mía ¿Cómo me traspasa si estoy colocado delante, tío? A ver, si hay que Toma Siempre hay tiempo a algo Siempre hay tiempo a algo Estoy colocado delante de él, tío Qué canasta de mierda, de verdad Derecho Tengo corte Me choca, voy Perfecto Perfecto Me paro, iba a rolear yo y... Me he acordado de que iba a entrar a este también Ahí Buena Buen cuadro Recupera el cara Voy Recupera, recupera con todo el rol Casi llego, tío Lo ha hecho desde todo el centro, tío, el rol Y le sale perfecto Cuidado con tirar en la cara del loco Bueno, bueno, bueno Aguanta Pua Me cortabas tú, ¿eh, mismo? No me vais al base, prima Que te lo tengo dicho Tres partidos No vayas al base Que te ve Antes se ha parado En la media distancia Antes se ha parado Te pilla todas las veces No me lo discutas, prima Te lo he dicho cuatro veces Otra vez Y no había canasta Vos ningún tipo Otro triple A ver A ver si se para A media distancia es mío No está Tú no vas a defenderlo nunca Esa bola No la has defendido nunca En tu carrera deportiva No sigas yendo Porque es que es regalo Es no sabemos lo que iba a pasar O triple Y siempre es triple Escúchame cuando te digo las cosas Venga Vale, vayas al base Joder, puta Bueno, vayas al base Vale, vayas al base Sí, sí, sí Epa, epa Hay bloqueo Llego yo Corte Vale ¿Cambia? ¿Cambia? Cántamelo antes, tío, no me había fijado Es que no me espero un bloqueo del puto base, tío Corta, si me... no, 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 vení, vení Prima, si el tuyo está a 15 metros por delante, ofréceme, corta Si no, no te la puedo pasar Pues ofrécemelo directamente, yo lo veo, no pasa ni que me lo pidas Cuatro, hay que tirar algo Vamos, y te vete solo, observa, broche, que estás solo Te corto, Carlos Qué bueno Mira, chicos, mirad un poco, va, es muy fácil, tenemos hueco, cortamos Si no, para adentro, no vayáis pensando en la jugada que me he imaginado Reaccionar a lo que veis, tío, concentrados, porfa Buenísimo Lo revientas Qué pena, tío Avísame que me la pasa, sé que no lo sabía Bueno No, te he visto solo Quedan 10 todavía, quedan 10 Párate, párate Ya está, ya está, venga, venga, venga No Broche, observa que está solo un axe, le estás pidiendo cruce y estás solo No intentes adivinar, observa Estaba solo, estaba solo, y no se le has dado Y te has pedido otra cosa Está ofreciendo un de market para quedarse solo Y tú tenías una cosa en la cabeza que no salía Y, pero, pero no la das Vale, vale No sé, no sé, no me, no sé si no lo entendéis lo que me estoy intentando explicar Si estás solo, dársela No te pongas a pensar una jugada para él Que ya él ya te lo va a ofrecer, no intentéis adivinar lo que va a hacer el otro, tío Jugar a lo que veis Si estás solo, se la das Eso no va, vale Pero él ya estaba, ya cuando lo has dicho, él ya estaba solo Bueno, pues nada Bueno, vamos a jugar de mierda, tío Buen rebote Buena Tira Si, pero quería cuadrar muy bien Buena, bien, bien parado Igual te tiraba en movimiento, ¿no? La primera Por eso Recupera el crack, recupera el crack Toma Buena, bien pinchado Esas son, Carlos La verdad es que no llego a entender mucho por qué Creo que he saltado más tarde ahora Y le ha dado como mejor No, con que como esté ahí debajo Le salte, le toque un poco a lo mejor, ¿sabes? No quedan No quedan, sorry Vas tú Pero otras veces intento como cortar el pase Con el triángulo a lo mejor, o sea, tocar el balón Y ahora lo que he ido es a molestarle a que no machaque La mano Buena Ay, qué pena Si se está moviendo mucho mejor ese que el otro, tío Ya estamos con las bandejas, tío Ya estamos con las bandejas Qué pena No, no No, no No quedan Eso es un mate, tío No sé por qué me hace eso Si no me ha chocado Ni siquiera ha sido contacto Cuidado las X Ojo Ojo, los dos en paracaídas Buena Mejor, sí Lo he creado Cabrón Pienso que ha dado un poquito menos Va, eh Un poco más Si se arriba Droche hombre de la primera parte, tío Esto es un timo, tío Soy yo, tío Lleva un tapón Ah, bueno, entonces sí Derecha, eh Buena una Buena una Let's go Ah, lo hacen ellos muy mal Pero bueno Chalta, vale Buena prisma, tío Uhhh Ya está, ya está Medio crucebro, hecho Por si tiraba el del 45 Te ha dado muchísimo En llegar al mío, tío Es que me está dando miedo El cabrón ese Ya, tienes razón Vale, sí, sí, me he pirado ya No, me tengo que fijar cuando se coloca tico conmigo y ya está Para pedirte eso No, nada, nada Come mucho el bloqueito y sobre todo cuando te paras Bueno, en movimiento menos, pero en parado se mueve bastante el chaval No. No se puede joder Yo, pero porque él me pilla de cuadra tan tarde, si le va hace media hora Vamos Ya, bueno Vamos Tomelo Al tío este la doté a todas Cómo me mola verle al tico No puedo ayudar mucho No, no puedes ayudar al base Al otro sí Si rolean, sí Llego, llego Qué buena chaval, suya Vale, sin faltas Cuidado con corte Paso y paso y mierda Y sin faltas Mi corte Puntea Vale, estamos Mi corte Te bajo yo La esquina Le bajo algo De pensar Que le iba a dotear otra Vale Yo estoy bien Qué corte De 45 el Prima Vale Vale Bueno Ok Vas tú Un poquito más un dio Que este es el puro Ahí viene mucho de dos Buenísima tico Llegaba Va la piedra Buenísima tico Ahora sí Ahora lo has hecho bien Qué grande tico tío Ahora lo has hecho muy bien El salto Vamos Llego, llego, llego Ve, ve, ve Ve Prima Ve Eso es fallo mío Vendido yo todo No, yo también Me iba a coger un rol Que no había nada Y ya estaba vendida La jugada de por sí No, como llegaba Tan segura Pensaba que le daba La pasada Voy yo Ey, ey, ey Venga, vamos, eh Queda un cuarto todavía Y pico Se han cerrado todo, bro Crap Ahí Qué bueno Te llegué, chavalote Te llegué Calma, eh Si no lo ves claro Sí Calma, calma, calma Estamos en una zona pantanosa Correcto Tengo corte si quieres No, no, no Bueno, bueno Eh, no te puedo cortar Vale, vale Bueno, pero ya no, ya lo sabía Que no, estaba viviendo A ver cómo sacábamos La bola de ahí Tenemos catorce, eh Haz posesión ¿Te quiere quitar al medio ya? Gilipolla Voy otra vez Apóyate si quieres Eso es Ya está, termina Bueno La cojo No, bajo, bajo, rápido Es que esa bandeja Es una mierda Falta No la mete nunca No, sorry No, voy a tener un poco lento Asura Voy Tengo corte No, 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 no Acércate más, bro Che, que has salido como para mí Y te has quedado parado Acércate por si acaso No falta Para que no te ha quedado Al balón 20 metros Acércate No te ha quedado más falta, eh No te ha quedado más Buenas Buenas Buenas, chicos Bien Venga, vamos Vamos, vamos Que queda un cuartito Concentración Que no metan nada fácil No se ha acabado todavía, eh No quedan faltas Buenas, chaval Cabrón Rápido Tardado yo un pelín Moveros Cuatro segundos Nada, no lo tires Tío No entiendo por qué me tiras Ya me ha tirado dos veces Dándole un toquecito Nada más al cuadrado Coño Sí, a mí me ha tirado antes Cuando me pegaba Porque se acaba Y tira como rápido Va a hacer muñeco Por tirar rápido Sí, tira como rápido No me voy a poner Tan en paralelo Porque el tío Está roleando rápido Porque estoy muy paralelo Voy a aguantar Y no puedo estar tan arriba Mucho bueno Tres Rebote Cerrarme ese Me he pegado un piñazo ¡Ay, no, Carlos! Me había pensado Que había uno Que había subido Antes de los nuestros Pensaba que había subido Yo me caí hoy De espalda, tío Con el salto, tío Bueno Venga, una defensita más Ya, ya lo sé Tengo, tengo Buena, chaval Uy, cómo se ha colado, tío Te quedas Te quedas, te quedas Te quedas El rol, bueno Vamos, vamos Dale Dale El rebote Calma, cuidado Aquí Tengo corte Voy Bueno Están saliendo bien De lo dentro Que lo hagan, ¿verdad? Vas tú, vas tú Vale Vale No la rigues Calma que vamos ganando Te quedas solo Te quedas solo Atácale Atácale Otra Otra Joder Luego tarde Puta madre Qué buena, chaval Cerca Monish Monish Mático, tío Recupera un poquito Recupera un poco Buena, fútbol Está bien Tienes que entrar con todo Si no se le cae Bueno Está bien Pegado El ataque, chicos Concentración Dos minutos Venga Medio cruce Ah, lo cambian Le he pillado Es que le pega Lo cambian Porque le pega Una hostia Sí, sí Que llegaba tardísimo Igual no tenía ni que haberlo hecho Pero mira Salió bien igual No sé Eso Leerlo al instante Y ya está Eso es Coño, ya Párate, párate Aguanta Calma, calma No tenemos prisa Buenísimo Sí, sí, lo vi Lo vi Buenísimo Buena, nada Tico Buena, buena Estaba esperando un poco A ver que hacía el de 45 Recupera, recupera Qué buena, chaval Qué buena Buena, nada Bueno, esa no me paro Bien, tico Ya está Vendido a máximo Vendido a máximo Ese palmeo No me ha dejado defenderlo de otra manera Que venga el lele a enseñarme a mí Me río Se ha subido a estar un lado No se ha equivocado, por tirar para el lado del lock Mira que no lo habíamos ni punteado Marcho yo, marcho yo ¿Si o no? No, no, no Poco cortado Buen tiro Vale, buen final de partido, señores Muy buena, seguimos un poquito más, pero muy buena Tío, que el tico tío es Ok Bien hablado, tío Muy bien, a ver Vale, vale Dos, tío, y le he saltado a un dos y le he saltado Y la bola que me había llevado yo al 45 no me jodas, tío Ya te digo El piraña ¿Qué es esto? Esto es un poco